El triunfo de Platense, Platense ganó 2 a 1 contra Lanús Platense venía de perder 3 a 2 con Central y Córdoba Lanús venía de empatar 2 a 2 con Godí Cruz, que es el empatador sobre el final La verdad que Lanús viene muy mal, sumó un punto de 4 partidos, un punto de 12 Venía de hacer una buena campaña en la liga Pero ahora está muy mal Imagínense que sacó un punto de 12 y sigue para las clasificaciones a la Copa Sudamericana Pero empezó muy mal, muy mal Y Platense tiene 4 puntos de 12 Yo creo que es un buen triunfo para salir de la zona de abajo Porque tenía 35, se fue a 38, tomó aire Respira, respira Platense Así que vamos a ver, vamos a ver como estuvo eso Vamos a ver que onda Empezó ganando Lanús Se lo dio vuelta, hay un expulsado Así que vamos, vamos, vamos Boggio Boggio, sale con Lema Se abre Cáceres La pelota la tiene Lema No se tienta con el pelotazo largo Peña Biafore con la número 5 en la espalda Otra vez atrás Recibe Peña Biafore Que se corrió al lugar de Sánchez Minio Qué bien Qué bien No se tienta con la pelota Adentro tiene Aguirre Es el gol de Lanús Leandro Díaz Y está ¡Gol! 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 ¡Lo hizo Leandro Díaz La búsqueda era en algún momento Sánchez Minio El lateral izquierdo que se desprendió por el medio No encontraba el pase Cuando lo encontró con una enorme claridad Puso la pelota en el... ¡Gol! Casi en punta Qué bien Sánchez Minio Ví que el día de bien Se filtró Sánchez Minio Pone una pelota perfecta Al espacio Qué bien Aguirre con mucha lucidez Sabía que estaba en el medio el goleador Le puso la pelota en el pie Para que Valle le haga el gol Esto para Díaz es Un juego de... ¡Qué bien! Ni siquiera de niños En la primera en la que Apretó el acelerador a fondo Y gracias Al timing Sánchez Minio Fundamentalmente Lanús está ganando 1-0 Cáceres Juega largo Cáceres Tocan adentro ¡Qué mal parado! Tres contados Para Boggio Ya se desprendió Aguirre ¡Ah! Cierre Lo vieron a de la Vega Espera dentro del área Ya Leandro Díaz Va de la Vega Se perfila Patea al arco ¡Oh! Así será Voy a pegarle a largo ¡Oh! Se tentó con el remate No era mala Lo parecido a este De la Vega Que tiró el segundo gol Contra Goducruz Que permitió Compitir Dolotti Remate así Revolta en el post En esa oportunidad Se abre para recibir De la Vega Corto en la marca Lozano Rodea Bien Peña Biafore A Rossi Que buena pelota Por la derecha Llega aquí Aguirre Tapo Macaño Tapo Macaño Entra Esquivel Falta de Esquivel Que buena pelota Había liberado Peña Biafore Para la entrada De Brian Aguirre Bien por el 5 Granate Lo tuvo Lanús Al que el partido Le fluye más Está habilitado Que bocha Le puso Al jugador Belanús A la espalda Es Aguirre Definió medio Más al medio Del cuervo Tarde infante Pero Me dio bastante Bogeo el piso Por aquí Anda Luzano Este es Suso Suso para Pelegrino Con el picho El aguantó Bien Viene para Díaz A ver que puede hacer Díaz Gira Díaz Pelegrino Se acomoda Sacó el sordazo Y apenas Desviado El remate De Mateo Pelegrino Lo mejor de Platense Sobre el final Del primer tiempo Sordazo Que apenas Se va desviado Esto es lo que le hace falta A los de Palero Determinación Claridad No vaciló Nada Pelegrino Le tomó todo el efecto Necesario a la pelota Le faltaba un poquito Más de rosca Y bueno Pero devuelve al partido En realidad Sí, bueno No a los equipos Qué bien Qué bien Díaz Ocampo Aguirre Sacó Peña Biafore Boggio Aguirre De la Vega De la Vega Recorta de la Vega La pide Aguirre La pincha Para Aguirre Un poquito larga Salió bien Macaño Y atrapó la pelota Tendrá una más Platense Quedan segundos Nada más Bien Peña Biafore De la Vega La saca de la Vega 49 Se va a terminar El primer tiempo Lo hace Borgantini Final Bueno 49 Con gol de Leandro Díaz Chuflido Gana Lanús 1 a 0 Sobre Platense Era bueno Es el último intento De Ocampo Respuesta de Aguirre Está bien La victoria de Lanús Que en un rato Te cuenta Fernando Salceda Para darle la pelota A Ocampo El primer tiempo Un poquito más Lanús Estuvo más Claras Como la de Aguirre Y Platense Que tuvo La Suchadora A ver el segundo Le da el 10 Centro de Ocampo Alto Segundo Apagalo Pelegrino Tremendo Cabezazo Gol No era Suso Vázquez Gol De Platense Vázquez Ganando En las alturas Lo sobró A Pelegrino Impactó Vázquez Casi en el ánculo Se le metió Esa pelota Aguirre Irá Atajable Rápidamente Llegó Al empate Platense Se abre muy bien En el centro Qué buen Cabeza Cabeza En la izquierda Buen censo ¿Verdad? Perfecto Porque fíjate Que abajo Queda mirando En lugar De ser Cabeza La pelota Dirigió Ese balón Lo bombeó Perfecto Cuando el arquero De Lanús Quiso ir a buscar No se dio cuenta Que no había Nada En el hacer Qué buen Cabezazo Mentido Aquí La tiene Aguirre La salida Es con Diego Braieri Aquí De La Vega Empieza a correr Escapa bien A la marca De Ocampo Va De La Vega De La Vega Que se filtra Va malo Que juega De La Vega Va por el medio De La Vega Le apunta Y le da De La Vega Afuera Afuera No fue mala La corrida No lo acompañe nadie Que me parece Con la marca De Ocampo Va a tener Más espacios Para sacárselo De encima Rápidamente Si porque Ocampo No tiene tanta marca Es un jugador Más configurado Para ir hacia adelante Que para Peña De Afore Le hace cortina A Lima Para que no tenga Una marca pegajosa Acerca vino el centro Que se abre Lima Acabeció De La Vega No Ahí Peña Viafore Se la llevó Por delante Y no pudo definir De todos lados Está De La Vega Anterior Lima Acabecea Con molestia De La Vega Peña Viafore Y Díaz Cuatro Hombres de Lanús Tuvieron la oportunidad A ninguno Le quedó redondita Se cayó Vázquez ¿Qué hiciste Cáceres? Roja para Cáceres La situación Que no vimos En pantalla Pero que seguramente Vamos a repasar A ver lo de Cáceres ¿Por qué? ¿Cómo te haces expulsar así? No tiene sentido Si me estaba haciendo Un buen partido La Luna Podría ganar Tranquilamente Pero tranquilamente Hice ese expulsar Que volumen Si manda Morgantini Centro de Morgantini Va pasado La Baja Ferreira Serveto Media vuelta El toque cortito Campo Un puntazo Afuera Afuera No lo puede creer El número 10 Lo tuvo Platense Bueno aquí Serveto No encontró nunca Su remate Lo vio A Ocampo Lo vio mejor ubicado Le cedió la pelota Y Ocampo Tiró el puntinazo A un lugar De largo Lo que estaba Libre Media hora Del segundo tiempo Le quedan 20 Por lo menos Al partido Peña había afuera Y la perdió No Que va a perder ahí Por lo menos Al partido No Media hora Del segundo tiempo Le quedan 20 Por lo menos Al partido Sala la mierda Jugó para la costa Peña había afuera Y la perdió Y ahora Recortó Campo Le doy al arco Que golazo Que golazo Gool Que golazo El arquero Medio medio El arquero De la noche Me cuesta un poco Me paraba A ver Tuviste más que hacer Este gol Le da la vida Palermo Como BT De Platense Juan Can Se había dado cuenta El trámite Se ve Platense No ganaba Cuando arrancó El segundo tiempo La expulsión De Cáceres Le hace todo Más fácil A Platense Hace un ratito Nada más Ocampo Había fallado Por centímetros Ahora Le da una ropa Eso que fue a media altura Perfecta la pelota Miren que lindo recorrido Hace ese balón Se mete Bien abajo Uh La copa Más justo imposible Qué buen disparo Que buena compa Tomó Hablamos un poquito Hablamos un poquito Ahora son palito En poquitito En poquitito En poquitito En poquitito